¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de GNG. En esta ocasión nos vamos con la antojadera. Nos vamos a ver qué cosas interesantes hay en Essen. Y bueno, para el momento en que salga este video, la feria de Essen, una de las más importantes de juegos de mesa, ya habrá terminado. Así que probablemente vas a tener en la mira algunos de los juegos que voy a mencionar aquí. Pero quería aprovechar y poner ahí qué juegos se me antojan, qué juegos me llaman la atención. Pues para que también estén en su radar. Y si les interesa, pues ahí vayamos buscándolos y esperando que lleguen a estar disponibles. ¿Es buena idea hacer este video cuando ni siquiera he podido conseguir los juegos que me interesan de la Gen Con? Definitivamente no, pero bueno. Para eso estamos también, para antojarnos entre nosotros. Y vamos a darle con estos 10 jueguitos. No voy a entrar tan a fondo porque algunas cosas no las conozco tanto o no hay tanto contenido. Pero voy a tratar de explicarles de qué va el juego y por qué me interesa. Vámonos rápido con el número 10. Es una expansión. Es la edición del décimo aniversario de Smash Up. La verdad me encanta el juego. Me encanta combinar las facciones, ver qué combos locos se pueden hacer. Pero si me das más facciones, en especial interesantes como los esqueletos o finalmente las ovejas, la verdad es que me emociona. Y pues meterle más cositas al juego para darle más diversidad. Qué genial. Y mientras quepa todo en la cajota, no hay problema. Una vez que ya se empiece a llenar, ahí sí vamos a tener que tomar decisiones. Vámonos al número 9. Uno de los juegos más nuevos de Board & Dice. Board & Dice es la editorial famosa por los juegos de Sol, Quinto, Tihuacan, Tahuantizuyu. Entonces son juegos euros un poquito pesados y algunas veces más... Y algunas veces no tan llamativos en la mesa, en especial si no eres fan de los euros un poquito secos. En esta ocasión nos vamos a ir a la época del Renacimiento. Vamos a andar por Viena, Venecia y demás. Y me llama la atención porque los mecanismos de rondel es algo que se les da muy bien a esta compañía. Y al mismo tiempo los componentes se ven bastante bonitos. Está en el número 9 porque realmente no me atrapa la vista. Pero es un juego que sí o sí tenía que entrar en mi radar debido a la reputación y a los juegos que ha publicado Board & Dice. En el número 8, un juego que puede que termine sacando de esta lista completamente. Estoy hablando de Heat. Heat es publicado por Days of Wonder, lo cual pues ya con eso te da una idea de la calidad de componentes que va a tener. Y es una reimplementación o podría llamarse la versión 2.0 de un juego que la verdad no me gusta. Estoy hablando de Flame Rush. Flame Rush es un jueguito que empecé a jugar. Me llamaba la atención. El sistema es muy interesante en el que vas jugando cartas y te vas obteniendo cansancios y algunas condiciones que van a ir entorpeciendo tu deck. Pero hay algunas cositas de ese juego que terminaron de romperlo para mí y ya no me llama la atención jugarlo. Sin embargo, en Heat la temática ahora son carreras así viejitas y también hay un diseñador adicional. Entonces quiero ver qué tanto cambia si mantiene las cosas que disfruté del sistema de Flame Rush, las mejora y aparte ofrece una experiencia de carrera muy buena. Creo que Heat puede entrar en mi radar, pero como dije tengo que ver qué cambios hay y ver si sí se queda en la lista o lo dejamos pasar. En el número 7 está la secuela, la segunda parte. No sé cómo llamarlo de un juego que me encanta y estoy hablando de Great Western Trail Argentina. Pero también este es otro juego que a lo mejor termina saliendo de la lista. Tengo que ver qué cambios hay. Si llego a pensar que eso podría haber sido simplemente una expansión para Great Western Trail, probablemente no lo voy a querer. Y en un juego donde vas avanzando por un mapa para canjear tus vacas por dinero y estar mejorando tu motor, realmente creo que sólo un juego de ese estilo cabe en mi colección. Pero hay que ver si creo que es lo suficientemente diferente e interesante o inclusive hasta mejor que el original, chance y espacio. En el número 6, un juego que no hubiera entrado en esta lista si no hubiera sido por el diseñador. Estoy hablando de Sabica. Sabica es diseñado por Germán Pemillán, diseñador de Bitoku, por si no lo sabían. Y la verdad es que se ve como otro euro más. Por eso no hubiera llamado la atención. No hay nada en la temática que me atrape. El rondel se ve bastante interesante. Pero con el diseñador y con lo que disfruté de Bitoku, quiero ver qué más tiene para ofrecer. En Bitoku, mi principal problema fue que siento que hay demasiado. Podría haber quitado una o dos mecánicas. Así que quiero ver qué hay de nuevo en este juego, cómo juega con mecánicas euro, cómo las combina. La verdad es que me llama bastante, bastante la atención. Y quién sabe, puede que este juego sí encuentre un lugar en mi colección. Nos vamos al número 5. Como ustedes saben, yo también soy muy fan de la música y he tenido experiencias muy malas con los juegos de mesa que han llegado con esa temática. Hay algunos que son buenos, pero realmente la temática no se siente tanto. Y hay otros que de plano son malísimos. Estoy hablando de lacrimosa en el número 5. La razón por la que me emociona es cómo se ve el sistema de acción de cartas. Esa pequeña creación de motor me llama mucho la atención temáticamente. Pues obviamente me llama la atención también. Tengo algunas reservas en cuanto a las partes de área control. Qué tanto peso tiene, qué tanto rompe con la temática. Y el hecho de que estás jugando en dos líneas de tiempo. No sé qué tan complicado va a ser de entender eso. Pero bueno, estoy muy emocionado por Lacrimosa. Quiero darle una oportunidad. Y ojalá, ojalá sea el juego de mesa de música que finalmente se quede en la colección. En el número 4 nos vamos con un jueguito que la verdad, desde que lo vi, me emocionó. Cuando escuché la temática, sabía que debía mínimo darle una oportunidad. Estoy hablando de Deal with the Devil de CGE. Y esta compañía normalmente pone temáticas interesantes a mecánicas euro que se transforman en juegos que realmente disfruto. Tengo varios juegos de ellos en mi colección. Los Ruins of Arnak, Adrenaline, que es un euro disfrazado de Ameritrash. Y de hecho no va a ser la única vez que aparecen en esta lista. En Deal with the Devil vamos a tener personajes asimétricos. Uno de ellos puede ser inclusive el demonio. Entonces no sabemos si le vamos a estar vendiendo el alma al diablo porque vamos a estar comerciando entre los demás jugadores, haciendo tratos. Y en una de esas, pues lo siento, y vendiste tu alma. Tan solo esa partecita temática hace que ya quiera jugarlo. Entonces sí o sí le voy a echar un ojo. Y sí o sí lo quiero. Y seguidito el juego de CGE que les mencioné. Estoy hablando de Starship Captions. Starship Captions, como puedes ver, está sumamente inspirado en Star Trek. La verdad es que era un juego que no me llamaba mucho la atención. Vi la portada y honestamente no soy tan fan de Star Trek como algunas otras personas. Soy más de Star Wars, perdón. Sin embargo, en cuanto vi el logo de la compañía, dije, bueno, voy a darle una oportunidad. Es CGE y para mi sorpresa empiezo a leer un poquito de qué va el juego. Somos capitanes de nuestras flotas estelares, cada quien de nuestra propia nave. Pero mecánicamente estamos hablando de selección de acciones y creación de motor. Dos mecánicas que la verdad me encantan. Entonces tenía que echarle un ojo sí o sí. Y mientras más leo, más me interesa el juego. Quiero estar pendiente de todo el contenido que salga relacionado a él para poder tomar una decisión si entra o no a la colección. Pero definitivamente estoy muy, muy interesado. En el número dos, llevaba tiempo que no me emocionaba por un juego de Uber Rosenberg. Y justamente tenía que ser Atiwa el juego que me llevara de vuelta a los diseños de Uber Rosenberg. Definitivamente vamos a tener que alimentar trabajadores. Definitivamente hay una temática de granja. Pero la verdad es que ver ese meeple de murciélago era todo lo que necesitaba ver para que mi atención se centrara en este juego. Hay cosas bastante interesantes en este juego. Habrá que ver qué tanto se diferencia de los demás. En especial porque Uber Rosenberg es muy dado a reciclar varias mecánicas haciendo que sus juegos se sientan hasta cierto punto iguales. Además, esa portada... Sé que está horrible, pero por alguna razón me llama bastante la atención. Y finalmente el juego que más me emociona que va a estar disponible ya para conseguir en Essen es Eleven. Eleven es un juego euro de administración de recursos. Eleven es un juego completamente euro en donde vas a tomar el rol de un entrenador de un equipo de fútbol. Es como si estuvieras jugando el videojuego de fútbol manager, pero en juego de mesa. La verdad es que me dolió mucho no poder entrar a la campaña de GameFound con todos los extras, las expansiones que había, la bandeja de dados en forma de estadio. Pero de todas formas tengo muchísimo, muchísimo interés en este jueguito de Portal Games. Es uno que si funciona mecánicamente, gracias a la temática se va a disparar para mí en la lista de juegos. Sin embargo, también tengo mucho miedo porque las temáticas de deporte no siempre se trasladan bien a los juegos de mesa. Entonces puede ser que este juego, aunque está sumamente arriba en la lista de emoción, se vaya en picada drásticamente si mecánicamente no me convence. Y bueno, pues esos fueron los nueve jueguitos y una expansión que estoy emocionado que salieron en Essen. Espero poder conseguir algunos. También espero poder conseguir los de la Gen Con que no he podido todavía. Pero bueno, comenta tú aquí abajito qué juegos de los que acabo de mencionar te emocionan. Y también comenta cuál es ese juego que no está en esta lista, pero de todas formas lo viste en Essen, lo viste anunciado y quieres tenerlo en tu colección. Y bueno, si te gustó este video y quieres ver más como él, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, donde estamos, que estamos jugando y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!